La mejor jugadora de Clásico de Toyka, la Sage, con Pinto y sin ganarles. La Sage, con Pinto y sin ganarles. La Sage, con Pinto y es la mejor jugadora del mundo. La verdad es que yo entré, boludo. Todavía no estoy completamente de acuerdo de que esta es la manera de hacer estas cosas. Pero tipo, está el coso ahí. Tengo a Wearder que escala. Ponele. Es una cabra de montaña. O lo que sea que se llamen. No te caigas, no te caigas, no te caigas. De alguna manera llegaría a un punto así. Te bajas de Wearder y siento que capaz tienes más chance de llegar. ¿Está bien? ¿Estás acá? ¿Mamá? No te creo que esta sea la manera de subir Corre derecho contra un pedazo de pared Y resaque clipes Para adentro Asumo que una persona normal Ve que está jugando esto No tratan tipo estrategia de speedrun O cosas así Glameado, no me interesas Uh, Purugli Purugli y Landote Un glameado fácil de matar Estaba re dormido el pobre Que aprovechar High or power No, 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 locura O sea, pero puede que Ah, no, no No, no Rol Creo que el rayo se volvió a nivel 40 Entonces, tipo, estamos ahí nomás Bueno, están todos acá, boludo Matan 515 puntos Nada más Yo puedo 3, son malos Punto Yo jamás Prefiro No, 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 no No, no, no Si, bueno Vámonos Y ya Voy a, ¿sabes? Puedo ir a? Y... No sé qué nivel buceo na. Pero no era 40 No, 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 no. No, 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 no. Me dice que me está mirando feo. ¿Qué necesitas? 45, ok. Podemos olvidarnos de nuestra diferencia si cada uno caminara por su camino, ¿no? ¿No? Creo que sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y acá está. Habría que llegar. Habría que llegar acá hace como una hora. ¡Growleaf! Me he olvidado de Growleaf Hizuyan. Bien. Bien, por vos. Pero vos sos fuego roca. Y me dijeron que el Lord era un fuego fantasma. Nada, no ha parido. ¿Marcan en Hizuyan es fuego fantasma? Ese tiene más negro que yo, eh. Ah, puta espalina. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y te estaba viendo a buscar a vos, viste. No sé. Oh, no. No sé. es fuego o algo no vengo ¿puedo traer basculision? por favor ¿está tu amigo roja ahí? no sé, está el rojo ah, ¿en serio? ya estuve por ahí esa es la excusa de todos pasa que es lora mucho hay gente que no es de mierda tendré que caminar de vuelta para ahí quiero acariciarlo al pobre ¿puedo saltar de acá? yo creo que la respuesta es no pero igual lo voy a preguntar estoy re de acuerdo donde lo escribes también estoy totalmente de acuerdo con lo escribes para un segundito que vos mi respuesta fue un poco apresurada no, creo que cuando se mete un cactus crítico y se muera y te diga, está perfecto ¿qué? me llevo una solicitud de amistad de repente ah, Vidax sí, obvio no sé por qué precisamente a esta hora, pero bienvenida allá hay una isla quiero que diga hay otra isla me parece muy correcto lo que se ha pasado voy a tratar de no morirme porque no puede 10 es 10 la programación de este juego está bueno como todas las plataformas y paredes están bien hechas voy a decir que no pensaron que justo acá iba a haber alguien caminando no se puede ver de acá que no está hecha la parte de adentro solo la parte de afuera de la... en serio tipo toda esta parte así negra también es medio rara estoy caminando sobre la... estoy caminando sobre el aire te dan 0 puntos esto es aire cuando puedas cuando puedas cuando puedas 5 y ganas esto es puramente aire no, no, no pero... si ganas a 5 te dan 5 si hay mucha estrés porque... viste que vamos a jugar sin una espalda que haya mismo ahí puede ser un bronce con un diamante no hay problema entonces... el cual no pares un bronce creo que no te apagas esperan que en este parado acá 1, 2, 4 no... 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 el perro no está acá... estoy caminando sobre el aire no... hay algo ahí abajo pero estoy explorando las maravillas de la programación de este juego no... mira como mi... mira... no... no... hay algo ahí encima tipo es un quillfish no se que es no... 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 es un quillfish no... 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 Vale. Volvamos a nuestro campamento. ¿Hay un recuesta acá? ¿Por qué me guisan recién ahora? ¿Por qué me guisan recién ahora de esto? Había muchas cosas para hacer acá. La otra vez hay que... Volver hasta ahí. Me siento matando, estaba trabajando, boludo. Me hizo muy la feo. Eh, ¿what? Para el auto yo lo tengo para el izquierdo, si te cuento. Yo... ¿What? ¿Yo me transporté? ¿Qué pasó? Ok, bueno. Puedo volver y hacer las quest que había por acá. Yo me transporté, ustedes lo vieron. ¿Esto es Baalstone Cape? ¿Me acuerdas de que se llama Baalstone? ¿De qué pasa acá? ¿Qué pediste de que pasa a Acayo? ¿Me hago tres instantes de aquí? ¿Por qué te pasa acá? ¿Qué pasa acá? Estoy jugando hasta dos, BeattyFly. Pero tengo un glamiao. En el medio. Pará Remora ya puede evolucionar Yo vi bien Creo que me tiro el cartelito Este Ya puede evolucionar Che Ja Ok Hax Muy bien Si ya puedo usar Remora ya Ok Tengamos nuestro artillery entonces No el alfa que está tratando de atrapar Pero bueno Es un nuevo tipo de agua ¿Vos la idea de un nuevo? Ok Está encerro del callo Y yo quiero que te hagas otra azúcar La verdad que si Tenías buenos monks la verdad No te voy a mentir No hay que atraparlo No hay que atraparlo pero capaz pelearle tenga su mérito Buena experiencia Buena experiencia Au Au No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba subido, no, no, estaba tipo ahí a la chopa Claro Pero no lo veía vos, si ¿Qué ha sacado? Sí, que necesito hay un nuevo request, ahi, ya lo veo, bien ¿qué cuesta ronda? pasa que ahora entró en el caso con el ulti, ¿cómo has pronunciado este vuelo? ¡Hiko! ahí están los paraditos esperando claro bro, me arrecaí eso de recién, vamos a revisarlo calculo que puedo, si no se fueran muy lejos, calculo que puedo están ahi, ok oh mirá, standard y más standard y parasect, y más cosas por ahi tambien side shield bash ok, ataque nuevo que es fuera de defensa, aparentemente eso no está copado estos standard que se hacen codiciar ahi, yo Chau. Pichachu. No puedo sacarme tanto Un Swiss de un Pikachu, un Rai, por Dios Yo tengo el Asbury de sobra ¿No van a pelear? Ah, ok, eso está como inculminaba la historia Son 30, atacan primero, como siempre Un fuerte rosa Creo que pasa Bien No puedo creer, esquiva un ataque Eso no pasa nunca Por fin, era 42 al final Ahí Ah, ¿y eso huele? ¿En serio? No, cierro, aquí, abajo ¿Se quiere abocarnos de vuelta? Sí, ya me están ¿Vuelvo? No, 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 no Ok, no, creo que siempre te hayáis a cabo la historia Ah, Pikachu Lo primero Lo que estuve esperando hace rato No, 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 es por eso No, no, es que no te digo que Tienen un Raidon Y no sé cómo tengo un Raypedior Pero ojalá que pronto Qué buen bicho Raypedior, la verdad Raidon, mejor bicho Va, HP, buen ataque Muy mala defensa especial, claro Buena defensa Speed, zafable Zafable con Raidon, me refiero Eh, Moves ¿Tenías algo nuevo, capaz? No Ok Bueno Voy a Voy a pegarle a este Pikachu Primero de todo Porque Es una bronca que es un Pikachu Muestro han tenido Pikachu vs Raidon Me encanta Me encantaste mucho mejor eso La verdad Me encanta Listo Es otra vez Y a ver Música Música Música